Bum, 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 bum It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Bum, 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 bum I wanna drop my boom Hoy estamos desviendas No se apaga la luz Llegamos aquí, se menea Todo el mundo está bien loco No hay cura, tanta loquera Mano arriba, se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Mucho calor en el party Se formó el de pelote This is what I wanna do Mano arriba y mano abajo But I want just me and you Bum, 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 bum It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Bum, 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 bum I wanna drop my boom Hoy estamos desviendas No se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Bum, bum, bum Bum, bum Dale mi gente Bum, bum, bum Mano arriba y mano abajo Bum, bum, bum It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Bum, 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 bum I wanna drop my boom Hoy estamos desviendas No se apaga la luz Bum, bum, bum It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Bum, bum, bum I wanna drop my boom Hoy estamos desviendas No se apaga la luz Y ya está